Muy buenas aquí Luxor, gracias por ver este episodio de The Witcher Willhound 3 y ahora vamos a ir a por una de las misiones de Contratos de Brujo voy a hacer esta de Contratos de la Bestia del Bosque y a ver que tal, para donde tengo que irme voy haciendo estas misiones así que sean facilitas para que no me... hay no hay palo verde no? para que no me cueste mucho después las misiones complicadas así que nada, voy a ir subiendo de nivel las misiones están sencillitas y poquito a poco vamos a ir mejorando en el juego que es lo que intento, porque soy un poco amarillo así también me voy comprando armas nuevas que estoy desfasado ya con las armas que tengo bueno cuantos bichos no? que tenemos por aquí? ah perretes, vamos a reventar los perretes veniros para aquí ah toma por culo tu perrete que? ah mierda hombre perro malo o si un brujo cazado pues yo lo cazo todo todo lo que es fácil claro lo difícil se lo dejo para los mejores eh? que ha sido eso que he visto saltar por ahí? ah, un águila o un cuervo o algo así sería bueno, vamos a lo que vamos venga, corre flojo, que eres un flojo ya hay, quieto ah, como me he puesto nada, a meditar ya esta, ah, regenerado ya esta, ah, regenerado que es tu paso? en este paso? que quieres? oi de la noticia tiene problemas monstruos? que si, bueno buenas Si fuera a la montaña, no teníamos problemas. Estamos en la mierda mierda, Creeca. Alguna chaga no sabía lo que está en la ruta. En el transporte de transporte que intenta tomar el aeropuerto. Necesitamos bolsas, arrosas, raciones... Todo el mundo... ¡F***! Lleguen a un trol. Los locos nunca vinieron de vuelta. Así que el trabajo es simple. Trae a mi la cabeza, Ed. Y te daré el oro. Como la noticia dice. No voy a haggle. Quartermaster no pude. Pero puedo dar un paso para que pueda acceder a la ponta. Así, ¿de acuerdo? Parece justo. Voy a ver lo que puedo hacer. El trabajo es simple. Bring me that fucker's head. I'll give you court. Como la noticia dice. No voy a haggle. Lo que pasa es que no hay viaje rápido. Hijo de puta, tengo que ir corriendo. Corriendo. No hay viaje rápido. No hay. Fed enhancesss! No hay otra zona como la bloqueo. No hay re blanca. ز戰 eh. Venga, qué onda pers untuk saya? No hayeleri. No hayes! No haye! Cisado фотографias! No hayes niос! ¡Me ataca, hijo de puta! ¡Anda que te jodan, pedazo de cabrón! ¡Cabronazos! ¡Me están pegando flechas por buenas! ¡Encima que vengo a ayudaros, cabrones! ¿Cómo se ponen por robarle un pequeño barco? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ah! 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 ¡Como las cabras! ¡Estoy bastante hungry! ¡Venga! ¡No te voy a maldicarte! ¡Perrete, no sean malos! Una semana de atrás. Hora de la mitad de la cabrón y un montón de barras. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay, tío? Es malo. ¿Dónde están tus padres? Los Blackens han matado a algunos de ellos. Los otros nos tiraron a ellos mismos. ¡A ver qué pasa, a ver qué pasa! ¿Y ellos a mí? ¡Eh! ¡Los niños! ¡Ah! 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 Estamos muy cerquita de a ver qué dicho de que tengo que matar! Eh, casi eso Necrofagia se fundó aquí, las puertas, pero todas las muestras que han salvado son post-mortem y ahora el bicho es un humanoide. ¿Dónde están las pisadas? Están aquí, pero no las veo. A ver. Las que vienen para aquí. Y aquí desaparece. ¿Por qué? A ver, ¿qué más falta por aquí? Esto, a ver, a ver si es de todo. Ah, ahora ya continúan, menos mal. Vamos para allí. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Claro! ...a la mierda, venga, va... ...siguiente, siguiente, siguiente, hinvah... ...mira, mira... ...pam, pam, 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 pam... ...atrás por culo... ...en pieza más... ...y pues tendrás un nuevo... Tiene una caja en tu cabeza, Dwan. ¿Qué buscas aquí? ¡Fuera! Acepta tu arma. Ya has matado muchos humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda, hombre, ya! ¡Ah, queda uno, queda uno! ¡Queda este, ¿no? ¡Ah, cobarde! ¡A la mierda ya, hombre! ¿Quién decía que iba a morir? ¡Han registrado que tienen estos! ¡Me voy a llevar todo! ¡No os voy a dejar nada! ¡Anda, payasos! ¡Iba a morir uno más! ¡Han muerto cuatro o cinco! ¡Por gilipollas! ¡Es lo que eres! ¡Papanatas! A ver, no tengo que irme ahora. En el momento que ni para qué puedo me voy a ir corriendo. Ah, sí, un poco de ejercicio. ¡Venga, va! ¡Que tú puedes! ¡Se te van a poner unas piernas de correr, chaval! ¡Venga, va! ¡Que poquito a poco vamos corriendo un poquito más, un poquito más, un poquito más! ¡Perracos! ¡Eso pasa para atacarme! ¡Eso pasa para atacarme! ¡No es, ¿no? Supongo! ¡Estás de vuelta, finalmente! ¿Te has conseguido la hermosa? No hay hermosa que hablar en las cerdas. Solo elfos de la banda Scoia-Tele que atacaron los convoys. Aquí. Aquí, son sus huesos. Huesos huesos, dices. Y pensé que hubiéramos exterminado el último de esos verdaderos. Y no hay barcos que le faltan sabiosos. Bueno... Parece que no hay nada que decirle de nuevo. Haz una lista de todos los años largos alrededor y agrega cada uno de los 10. Eso debería hacerlo. Sí, definitivamente. Veo que habría una mente en esto. Sí, eres un buen hombre. Aquí, el oro que te prometí. Y el camino. Buena suerte. Pues bueno, esta ha sido la emisión esta de... Ya no me acuerdo ni cual era. Salvoconducto de puta madre. Lo voy a guardar. Y nada, en la siguiente emisión nos veremos otra vez. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias.